Recuperar la vitalidad de los organopónicos en la provincia de Granma es decisivo luego de los daños en las siembras debido a las lluvias e inundaciones que afectaron al territorio. Con este propósito, integrantes de la Comisión Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar apoyan a los trabajadores y directivos del sector en aras de brindar asesoría técnica y chequear el avance de la recuperación en los 13 municipios de esta suroriental provincia. Lo que queremos es que estas unidades, además de quedar sembradas, es decir, recuperadas totalmente desde el punto de vista de su tecnología, también queden dignificadas, es decir, que se trabaje también en dejarlas con cultura del detalle como nos lo ha estado pidiendo el propio presidente de la República. El apoyo fundamental que prestamos en estos casos es trabajar junto con los obreros del lugar para asesorarlo, o sea, no capacitar, no es capacitar en un aula, sino capacitar directamente en el terreno para ver qué cultivo emplear, que nos dé rápidos resultados. Más de 15.000 canteros de las diferentes modalidades de producción fueron afectados por las lluvias y trajo consigo compactación, enyervamiento y exceso de humedad. Hoy se trabaja en eliminar los cultivos afectados y comenzar la preparación de la tierra con materia orgánica, removiendo sustratos, sembrando cultivos de ciclo corto y aplicando además el intercalamiento en los canteros. Una tarea que ha sido posible gracias a la movilización de las empresas del sistema de la agricultura y estudiantes universitarios. El movimiento de la agricultura urbana se está recuperando y se está tomando estrategias para que en tiempo récord, a los 20 días, estén ya la población consumiendo las hortalizas que tenemos. También podemos decir que en el municipio Bayamos se repartió a cada unidad productiva un nivel por parte del grupo nacional que nos trajo un nivel de semillas de colchina que a los 25 y 30 días ya este cultivo está siendo ofertado a la población. Casi 3.000 canteros se han recuperado en territorio granmense. En los municipios con mayores daños en la agricultura urbana, se trabaja para recuperar en un corto periodo de tiempo la producción de hortalizas y satisfacer las demandas del pueblo. Rocío Rosales del Río para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.